¡Tres, dos, dos, tres! Hermano, sabes que yo vengo a improvisar porque tengo estilo y yo ya te voy a matar vienes trajeada, vienes trajeada chaval porque vienes trajeada para un recital Sí, él es una mujer y un retrasado Oye, el mejor de España lo tengo aquí al lado pero no hablo de ti hablo de mi colega del jurado que bien se siente aquí cuando ya todo lo han logrado Míralo, iba de sobrado y hace dos años lo tratábamos como si fuera un retrasado Mira chavales, escúchame, un pedazo de ping ping No te viste convencido para que no se te pare el pitulín Esta batalla me la han dejado en bandeja Que este es un normal, mentira, a mi se raya Y luego lame el culo pa' que vaya a su batalla ¡Toma tonto! Todos conmigo y pa'l de colegas Sabes lo que eres, tú si tú un colega Un puto huevo que no tiene yema ¡Muy bien! ¡Qué cabrón! ¿Entiendes lo que digo, loco? Lo hago de corazón ¡Oye, loco, para mí tú eres un maricón! ¿Me criticas y me pides que te haga una batalla de exhibición? Pobre hermano, es que los dejo muertos Huevos sin yema y a tu madre le encantan los huevos revueltos ¡Pero vestidas de formal, pareces el muñequito de la boda Pero en escala, tamaño real! Sí, gilipollas, pero acaso no lo pillas No me tires tanto a mí que conmigo tienes pesadillas Sí, hermano, estás solo, estás lupi No te tienes que apoyar, tú, querido Kipulti Yo, pero ya me rimo, bobo Todos contra mí, tenía que estar igualado Pero, ¿sabes qué pasa en el pareado? ¡Cómeme los huevos! ¡Me salen los huevos! Oye, loco, mírame, hermano Es verdad, antes me tratabais como un retrasado A ti te tratábamos como un drogado Pasa el tiempo y mira las cosas, como han cambiado ¿Cómo han cambiado? Yo era un drogón y no me hizo falta ni la puta rehabilitación Lo hice yo solo, con mi huevo y mi cojón Y tú sigues siendo un puto que se tiñe como un maricón No me coma los huevos No me pasas unnormales que no los encuentro Te tiramos todo, chaval Venga, ahora, dilo sin llorar ¡Ruido!